Algunos todavía nos acordamos de nuestras noches en Vela tratando de dejar de imaginarnos monstruos, y todo tipo de criaturas saliendo de nuestros armarios. Todos, o casi todos, los que estáis leyendo esto habéis tenido miedo a la oscuridad. Este miedo es muy común entre los más pequeños y es muy importante saber detectarlo y tratar de solucionarlo a través de una serie de trucos que comentaremos a continuación. ¿Por qué es tan habitual en los más pequeños? Lo cierto es que a esas edades los niños tienen la imaginación en plena ebullición, y les juega malas pasadas a la hora de irse a la cama o cuando, cualquier ruido o pequeño movimiento es motivo más que suficiente para hacer saltar las alarmas del organismo ante aquello que nos es desconocido o percibimos como peligroso. La manera más rápida de identificarlo es atender sus peticiones. Muchos niños desarrollan miedo a la oscuridad por las ocian, o bien a las pesadillas que les acechan durante el sueño o bien al miedo de estar solos, y desemparados en mitad de la noche. Si vemos que después de apagar la luz nuestro hijo barra sigue solicitando nuestra presencia en la habitación, o simplemente nos pide que nos quedemos con él, es que sufre miedo a la oscuridad. Ahora, ¿qué podemos hacer? En realidad no existen trucos milagrosos ni teorías novedosas, debemos de hacer con nuestros hijos lo que nuestros padres hicieron con nosotros, mostrarnos comprensivos y jamás burlarse de ese problema. Hablar con él y tranquilizarle, explicándole que no hay razón alguna para estar asustado, es un primer paso. Aunque lo cierto es que la gran mayoría de niños no se conforman con una explicación racional. Algunos trucos para ayudar a los más pequeños a conciliar el sueño es quedarnos con él hasta dormir. Charlar con él, contar un cuento, inventar una historia... Tomar un vaso de leche caliente que ayuda a conciliar el sueño. Colocar dispositivos específicamente diseñados para este fin que proporcionan una luz tenue y tranquilizadora en la habitación. Evitar situaciones excitantes las horas previas antes de ir a dormir.